Hola, buenos días, ¿cómo estás? Perdóname el retraso para poder contactarte. Me mantengo un poco ocupada, entonces... Ese fue el motivo de mi demora, pero sí me interesa dar a conocer las cosas que a lo largo de mi existencia he podido ver. Y doy fe y legalidad de que la brujería, las maldiciones, todo tipo de encantamiento es real, es algo que existe. Está todos los días presente, incluso en la actualidad. Y a la gente que no crea, no me queda más que tenerle lástima. Mi nombre es Victoria Castillo, tengo 30 años. Vengo de una familia de curanderos, brujos, hechiceros. Y voy a contarte, compartirte algunas de las experiencias que a mí me tocó ver cuando era niña, porque yo todavía no practicaba, más estaba aprendiendo. Porque cuando se es de línea directa, ya se trae una predisposición para aprender la magia, la brujería, la hechicería. Contactarse con otros seres, eso ya está en la sangre y es algo que no se puede cambiar. Pero vengo a explicarte, a contarte, a decirte lo que a mí me tocó ver. Y lo que con el paso del tiempo, tuve la experiencia en carne propia de este tipo de actividades, si se puede decir paranormales, espirituales, como tú le quieras llamar. Voy a comenzar con la experiencia que marcó mi vida, porque yo tenía apenas 5 años. Fue una experiencia que a mí me hizo tenerle temor al mismo ser humano. Porque ahí pude ver que somos una especie que no tiene límites en cuanto a decir esa hermandad, ¿verdad? Aquel que cree que la peor persona es la que asesina a otra con una pistola o con un cuchillo, es la peor persona, se equivoca. En mi opinión, la peor persona, la peor muerte que a ti te pueden dar, es la muerte con brujería. Porque a mí me tocó verlo, me tocó vivirlo, y después, ahora, me toca curar esas enfermedades que la misma gente pone. Me voy a remontar a cuando yo tenía 5 años. Mi abuela, mi abuela Francisca, era una de las curanderas más conocidas en la comunidad del oriente del país. Y era muy buscada, la buscaban mucho, por sus capacidades, para sanar a las personas, para encontrar objetos perdidos, y también se comunicaba con seres del más allá. Resulta que una noche, llega una persona muy agitada a buscar a mi abuela. Ya daban como las 5 de la tarde y a oscurecía. Acaba de destacar que era una zona rural, no es una zona, por decir, una ciudad. Es, como decimos aquí en Guatemala, el puro monte. Es una zona donde no hay carreteras. El camino era de pura terracería. Y era de noche y había que caminar por bosque. Entonces, esta persona llega muy agitada a buscar a mi abuela y le dice, la venía a molestar porque mi hermana está muy grave. Por favor, acompáñenme. Yo estaba muy pequeña, pero mi abuela me agarró de la mano y me dijo, te vienes conmigo, voy a ir a curar a una persona. Mi abuela se preparó con sus menjurjes, que ella tenía listos para ese tipo de trabajos, su material, y empezamos a caminar. Emprendimos la marcha. Caminamos como un aproximado de 20 minutos para llegar a la vivienda de esta persona que estaba enferma. Una casita muy humilde, como todas, hecha de pura lepa. En el oriente se acostumbra a no usar estufas de gas, sino que se cocina con leña. Y para eso se construyen unas como estufas, como hornos artesanales, a los que aquí les llamamos pollos o polletones, que es donde se cocina. Recuerdo que entramos y en el filo de la puerta había una grada y me dice, mi abuela, espere acá. Pero yo, como toda una niña curiosa, me quedé afuera, pero observé todo lo que mi abuela hizo. Y recuerdo que al llegar había una persona acostada en una mesa, en una mesa que estaba en el centro de la casa. Afuera había familiares de la persona muy enferma esperando, pues, su recuperación. Cuando llega mi abuela, pregunta, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene la muchacha? Y le dice la mamá de la muchacha, ella acaba de venir de la capital. Se vino porque empezó a sentir un padecimiento y le salió un bulto debajo del brazo y allá en Guate, o sea, en la capital, le dijeron que era cáncer. Aquí están los estudios que se le hicieron. Y mi abuela le dijo, ¿me puede mostrar dónde tiene ella el bulto? Entonces la mamá fue donde estaba la muchacha, agónica, y le levanta el brazo y sí, justamente en la parte axilar, ella tenía una pelota, como un limón. Y mi abuela le dijo, mire, yo no voy a ser honesta, por la muchacha ya no se podía hacer nada. Usted ya me habló muy tarde. ¿Desde cuándo comenzó así? Pues comenzó ayer, le dice. Previo a eso ella caminaba, cocinaba, lavaba, pero ayer de pronto ya no se levantó. Le dice a mi abuela, eso no es un cáncer. Mi abuela procedió a humedecerse las manos con un aceite especial que ella misma fabricaba, que ahora yo también fabrico. Machacó algunas hierbas, hizo algunas plegarias, y utilizaba un como verduguillo. Nosotros aquí le llamamos verduguillo a unos cuchillos muy delgados, que tienen mucho filo. Sacó el verduguillo y le dice al papá y la muchacha que también estaba presente, caliente, esto en el fogón me va a servir. Mi abuela comienza con sus dos dedos pulgares a mover el bulto que la muchacha tenía bajo el brazo, despacio, a cierto ritmo para no, que no le causara más dolor a la chica, y empujándolo, empujándolo, lo llevó hasta el cuello. Podría decirte que a la parte baja de la oreja, recuerdo bien que había mucha gente, y la gente se asombraba de ver cómo el bulto se movía, ¿verdad? Ya con el bulto en el cuello, mi abuela procedió a hacer un corte con el verduguillo pequeño, como de un centímetro. No salió sangre, y de ese bulto mi abuela le sacó un animal. Ahorita lo que te puedo decir es que era un animal como ver una lagartija, pero tenía dos colas. Y el animal estaba vivo, el animal se retorcía. Cuando mi abuela lo sacó, el animal producía un chillido, como un llanto, muy similar al que hace una rata. Se sintió en la sala donde estábamos un olor fétido, algo en descomposición, y del cuello no le salía ya sangre, sino que le salía un líquido negro, negro como ver agua sucia, y era muy ligoso. Mi abuela se acercó con el animal, que se retorcía, en las manos de mi abuela el animal se retorcía, como queriendo escapar, y mi abuela lo lanzó al fogón. Cuando el animal cayó al fogón, se oía gritar más el animalito, o sea, era una cosa impresionante, y se oía hasta afuera. Como a los cinco minutos de eso, la muchacha murió. Pero antes le dijo mi abuela a la mamá, fíjese que la muchacha, eso que le dio al exerque fue una brujería, que a ella le pusieron, porque su hija se involucró con un hombre casado, y la que le puso este mal hecho, fue la esposa del hombre. La muchacha todavía en conciencia, escuchó eso, y como que se confesó, y le dijo a la mamá que sí, que sí era verdad, que ella se había metido con el esposo de su patrona, y que por eso la habían echado. Entonces le dice la mamá de la muchacha, que estaba moribunda ya en ese momento, que ya no habló más, fue lo último que dijo por esa confesión, que cómo sabía mi abuela todo eso. Mi abuela le dijo, me lo dijo el animal, cuando lo saqué. Y pues la muchacha murió, ya no se pudo hacer nada. Lo curioso es que el cuerpo de una persona cuando fallece, se pone rígido. La muchacha nunca se puso así. Los entierros en esa zona, no hay una preparación de un cadáver, como me imagino que tú tendrás alguna idea, que lo hacen en algunas morgues, o en algunas funerarias, en este caso no fue así. Se veló toda esta noche a la muchacha, y el cadáver de la muchacha sacaba lágrimas. A la muchacha se le veían unas lágrimas correr por la cara, ya fallecida. Nunca se puso rígida, siempre estuvo blanda. Al día siguiente, cuando la metieron al cajón, ella seguía blanda, solo la envolvieron en una sábana, y la metieron al cajón. En el entierro, se destapó un olor, tan putrefacto, una cosa que la gente no soportaba estar ahí, todos recuerdo que tenían un pañuelo en la boca, y sí, la muchacha tuvo una muerte terrible. Mi abuela le dijo a la mamá que le rezaran una novena, y que le prendieran un sirio negro durante 27 días, a la muchacha, para lograr darle un poco de descanso a su alma, porque ella se había ido atormentada. Esa fue la experiencia que a mí más me marcó, porque, imagínate, con la inocencia que yo tenía de cinco años, eso como que vino a perturbar mi mente, y me abrió la mente a que, de verdad, como seres humanos, somos, somos terribles, cuando decimos hacer maldades, ¿verdad? La muerte que esta chica tuvo, fue una de las peores. Claro, después se vinieron muchas más experiencias, de las que te puedo ir contando poco a poco. Existe la maldad, existe la brujería, existen los fantasmas, existen las almas en pena, existen las posesiones, existe todo lo que te puedas imaginar, eso es algo real. Todo el tiempo estamos en contacto con gente ya fallecida, todo el tiempo ellos están en contacto con nosotros, solo que a veces nuestros oídos, nuestros sentidos, no están dispuestos a entenderlos, pero es algo muy real. Es algo muy real. Ese es uno de los relatos, en la actualidad yo me dedico a retirar males, y mi abuela pues era curandera, pero también era una de las brujas más experimentadas y conocidas de este lado del país. Te puedo ir contando los detalles de algunos trabajos que ella hacía. Con ella aprendí yo a clasificar hierbas, la correcta recolección, el correcto corte de hojas de guayabo, de hojas de grenadilla, todo lo que sirve para curar el cuerpo y el alma. Mi abuela salía por las noches a cortar las hierbas, nunca le tenía miedo a la oscuridad, murió de 106 años, tuvo una vida muy larga, y sí se vio enferma al final. Se vio enferma, y la agonía no fue muy larga, pero me imagino que por lo que nosotros hacemos, pues estamos destinadas a tener cierto sufrimiento, aunque sea al final de nuestra existencia. y mi abuela era tremenda, era tremenda hechicera. Hasta yo, por decirte yo, le tengo miedo. Actualmente, como dicta la tradición familiar, yo tengo el cráneo de mi abuela en mi altar, porque así lo dicta la tradición. Yo como bruja, voy a buscar a una persona a quien trasladarle mis conocimientos, esa persona tiene que ser de mi familia, porque es una línea directa de hechiceras, y al morir ya, debo reposar 7 años, en mi tumba. Después de esos 7 años, mi hija, mi nieta, o mi bisnieta, quien fuera, la que me aprendió todo lo que sé, y la que va a continuar con el legado de la hechicería, va a desenterrar mi cuerpo, y va a tomar una parte de mi cuerpo, la que sea, puede ser una mano, puede ser un hueso del brazo, o puede ser un poco de cabello, y lo va a poner en su altar, porque yo voy a ser su difunta guía, como mi abuela ahora es mi difunta guía. Cuando se me presenta un trabajo difícil, o algún obstáculo, o yo misma tengo problemas personales que no sé cómo resolver, yo hago venir al espíritu de mi abuela, y ella me dice lo que tengo que hacer. El crano de mi abuela está en mi altar. En los pueblos no se acostumbra pedir permiso para desenterrar un cuerpo, sobre todo cuando ya se sabe que es la bruja del pueblo, porque la gente conoce las tradiciones, el alcalde conoce las tradiciones, y no te pone ningún pero. Yo llegué certificando que soy la nieta, y inmediatamente se me autorizó poder exhumar el cuerpo de mi abuela y sacar el cadáver, y sacar el cráneo de mi abuelita, y ahora yo lo tengo en mi altar. Cuando yo muera, mi heredera de conocimiento tendrá que hacer lo mismo conmigo, pero es opcional. Yo elegí hacer esto porque me gustó aprender a curar, porque me gustó los conocimientos. Mi abuela sabía de herbolaria, mi abuela sabía de minerales, mi abuela sabía de combinaciones de minerales, mi abuela sabía de astrología. Después de esos siete años, mi hija, mi nieta, o mi bisnieta, quien fuera, la que me aprendió todo lo que sé, y la que va a continuar con el legado de la hechicería, va a desenterrar mi cuerpo, y va a tomar una parte de mi cuerpo, la que sea. Puede ser una mano, puede ser un hueso del brazo, puede ser un poco de cabello, y lo va a poner en su altar. Porque yo voy a ser su difunta guía, como mi abuela ahora es mi difunta guía. Cuando se me presenta un trabajo difícil, o algún obstáculo, o yo misma tengo problemas personales que no sé cómo resolver, yo hago venir al espíritu de mi abuela, y ella me dice lo que tengo que hacer. El crano de mi abuela está en mi altar. En los pueblos no se acostumbra pedir permiso para desenterrar un cuerpo, sobre todo cuando ya se sabe que es la bruja del pueblo, porque la gente conoce las tradiciones, el alcalde conoce las tradiciones, y no te pone ningún pero. Y yo llegué certificando que soy la nieta, y inmediatamente se me autorizó poder exhumar el cuerpo de mi abuela, y sacar el cadáver, y sacar el cráneo de mi abuelita, y ahora yo lo tengo en mi altar. Cuando yo muera, mi heredera de conocimiento tendrá que hacer lo mismo conmigo, pero es opcional. Yo elegí hacer esto porque me gustó aprender a curar, porque me gustó los conocimientos. Mi abuela sabía de herbolaria, mi abuela sabía de minerales, mi abuela sabía de combinaciones de minerales, mi abuela sabía de astrología. En los pueblos no se acostumbra pedir permiso para desenterrar un cuerpo, sobre todo cuando ya se sabe que es la bruja del pueblo, porque la gente conoce las tradiciones, el alcalde conoce las tradiciones, y no te pone ningún pero. Yo llegué certificando que soy la nieta, y inmediatamente se me autorizó poder exhumar el cuerpo de mi abuela, y sacar el cadáver, y sacar el cráneo de mi abuelita, y ahora yo lo tengo en mi altar. Cuando yo muera, mi heredera de conocimiento tendrá que hacer lo mismo conmigo, pero es opcional. Yo elegí hacer esto porque me gustó aprender a curar, porque me gustó los conocimientos. Mi abuela sabía de herbolaria, mi abuela sabía de minerales, mi abuela sabía de combinaciones de minerales, mi abuela sabía de astrología. Sí se tiene contacto con seres de oscuridad, seres del bajo astral, se tiene contacto con difuntos, se tiene contacto con espíritus inmundos, se tiene contacto con el mismísimo innombrable en este trabajo. Ser bruja no es solo ser maldades, ser bruja no es solo hacer pociones, ser bruja también es conocimiento, y una bruja está en el deber y en la obligación de ayudar a quien lo necesite. Lo contrario a lo que muchos brujos farsantes hoy en día hacen por este trabajo no se debe cobrar un solo centavo. Si la persona quiere hacer algún tipo de ofrenda para los altares o ofrenda para mí, bienvenido es. Pero es prohibido, óyelo bien, prohibido que yo le ponga un precio a la ayuda que le voy a dar a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!